Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y sean bienvenidas a un nuevo video. Como ya viste, en el título del video del día de hoy, en esta ocasión vamos a estar hablando ahora de Pau Tips. Así que para ya no hacer esta introducción mucho más larga, comencemos con el video. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿ahora qué pasó con Pau Tips? Pues bueno, es que hace algunos días, no muchos, alrededor de tres días, Pau Tips dijo en su cuenta de Facebook, bueno, creo que también lo dijo en su cuenta de Instagram, pero ahí no pasó nada. Todo lo que pasó fue en Facebook, publicó que estaría haciendo un maquillaje de la pandemia, que ya pues ha estado haciendo estragos en nuestras vidas desde hace pues algunos meses atrás. Pero no solamente iba a estar haciendo este maquillaje, venían de hecho otros maquillajes también. Y su publicación dice, lo siguiente se los voy a dejar ahí en su pantalla, maquillaje de, ahí ustedes pueden leer, acabo de subir un video a YouTube donde me maquillo según los dibujos que me mandaron mis seguidores y cosas locas como esta me mandaron. ¿Qué tal me quedó? Corre verlo en mi canal de YouTube. Como les digo, esto también lo vi en su cuenta de Instagram, ahí no vi como que hubiera nada relevante. Me parece que también lo vi en su Twitter, pero creo que tampoco ahí pasó absolutamente nada. También chequé YouTube y pues tampoco, no había nada. Aquí es donde si la gente pues no le gustó tanto que hiciera este maquillaje. Y pues en los comentarios de esta publicación pues se vio que la gente pues la verdad es que no le gustó tanto que hiciera este maquillaje. Aunque ella como aquí lo está diciendo, fueron maquillajes que les mandaron sus seguidores. O sea, alguien dijo pues que haga este maquillaje y pues que lo recree, ¿verdad? Y que lo haga en su video. Pero yo creo y siento que pues obviamente que te lo estén mandando un seguidor. Tú sabes que a lo mejor no toda la gente lo va a estar recibiendo muy bien. Sabes que a lo mejor estás tocando fibras sensibles en algunas personas. Porque pues vaya, ha sido algo de verdad que ha cambiado la vida de muchas personas. También pues desgraciadamente ha habido muchas pérdidas por esta enfermedad, por esta pandemia que ha sido mundial. Entonces, Pautips, creo que tú sabías. Tú sabías que a lo mejor ibas a causar ahí un poco de controversia en alguna de las redes sociales. Les digo, yo estuve checando todas y no en todas las redes sociales se manejaban de la misma forma. Pero bueno, siempre está el que tal vez en una de ellas pues no agrade tanto. Y pues en esta ocasión pasó en Facebook. Vamos a leer algunos de los comentarios que dicen más o menos así. Ridículo y una falta de respeto. Hay gente sufriendo por ese tema. Otro comentario. Esta es una verdadera falta de respeto a todos los enfermos del mundo que están luchando cada día por su vida y por los que ya no están. Esto es lucrar con una enfermedad que no es un juego. Más respeto, por favor, seamos más humanos. Like si estás de acuerdo con mi opinión. Denle un like a Pautips. No podemos perdonar su falta. Otro comentario. El maquillaje es bonito. Obvio, eres una experta. Pero la idea definitivamente no es buena. Es de mal gusto hacer un maquillaje con temática de COVID y las razones son muy obvias. Otro comentario. Bonita pero súper brutis. ¿Cómo se le ocurre hacer un maquillaje de la pandemia? O sea, hay gente que se ha muerto. Otro comentario. Con todo respeto, me gusta tu trabajo. Pero me parece que esto se sale de contexto. Y creo que es una burla más teniendo en cuenta todas las personas que están muriendo por este virus. Miles de familias sufriendo. Si no has pasado por eso, no entiendes. Otro comentario. De verdad, no sé cómo una persona consciente de la crisis que ha causado este virus en el mundo puede burlarse, jugar o beneficiar sus redes sociales con este tipo de contenido. ¿Por qué? ¿Quién puede hacer un maquillaje de un virus que ha paralizado países? Han muerto millones de personas. Millones están graves. Millones sin trabajar y miles de empresas han quebrado. Dios mío, la juventud de ahora con las redes sociales hace cualquier cosa por tener seguidores o facturar. Sé que quizá te lo han pedido tus seguidores. Pero tú, como una mujer con cabeza bien puesta en su lugar, hubieras hecho una publicación informando que no lo harías. ¿Por qué? Porque el virus no es un juego ni un tema de fiesta como muchos están haciendo ahora. Ni mucho menos una idea de maquillaje. La peor idea que tuviste. Y pues bueno, son algunos de los comentarios. Hay más comentarios relacionados con esto. Y pues vuelvo y repito. Ella dijo que le mandaran fotografías, diseño. Cosa que está súper súper bien. Qué bueno que integre a sus fans, a sus seguidores en sus videos y todo eso. Pero como uno de los comentarios lo decía y lo dije también antes de empezar este video. Es un tema bastante, bastante difícil. Es un tema que tal vez a algunos no nos ha afectado. Gracias. De verdad que no nos ha afectado. Pero hay otras personas que desgraciadamente no han pasado por la misma situación. Hay personas que hablar simplemente del tema le trae un mal sabor de boca, un trago amargo. Algo a lo mejor que no les gustó porque pasaron por la enfermedad. Porque algún familiar desafortunadamente falleció por esto. También por esto de los doctores, los hospitales que también tuvieron que estar pues en contacto con todas estas personas que desgraciadamente fueron contagiadas. Entonces vaya, es un tema muy muy difícil y de cual podemos seguir sacando cosas. Para mí creo que sí debió de ser un lado este maquillaje. Hubiera podido hacer cualquier otro. Yo creo que muchas muchas personitas le pudieron haber mandado muchos otros maquillajes y pues este dejarlo un poquito de lado. Eso es lo que yo hubiera hecho pero pues no estamos en la cabeza de Pau Tips. Entonces no sabemos qué fue lo que pasó por su cabeza. Y simplemente se le hizo fácil y decir pues sí, sí, sí puedo hacer un maquillaje relacionado a esto. Y pues no pasa nada. Ahora les toca a ustedes opinar acerca de este tema. Para ustedes, ¿estuvo bien o estuvo mal? Igual no les molesta pero dicen ok, mejor así como que con cuidadito, con respeto. Porque de todos modos recordemos que no estamos ya totalmente librados. Aún sigue esto y no sabemos por cuánto tiempo más. Entonces sí, prefiero así como que manejarlo con cuidadito. Habrá a otras personas las cuales digan no, sí, a mí esto me trae un mal recuerdo, un mal sabor de boca por cualquier situación. Entonces, o sea, no, a mí sí me molesta. Habrá personas a las que digan pues no, a mí me da igual. Pero todos esos comentarios déjenmelo aquí abajo. Quiero leerlos, quiero saber ustedes qué piensan acerca de eso. Por lo pronto, si tú todavía no te suscribes a este canal, te invito a que te suscribas picándole al botoncito rojo debajo que dice suscribirse. Pícale a la campanita para que YouTube te oíse cada vez que se suba un nuevo video. También déjame aquí abajo tus comentarios acerca de este tema. Y también de otros temas, no sé, qué es lo que quieres ver aquí en este canal. Si te enteras de algo, pues ya sabes, también ahí déjamelo. Y por último, sígueme en mis redes sociales, te los voy a dejar aquí en la pantalla, aquí van a aparecer. Y también pues todos los links van a estar aquí abajo en la cajita de información. Por mi parte va a ser todo, yo me despido. Nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. Adiós. Adiós.